Tiene Tiene algo del sol Cruza por entre en medio de tu dolor De hoy Y comienzo a mirar Buscas en tu interior Pero dices que no Hay nada ahí Aún Quien comienza a mirar Comienza a despertar Quien comienza a mirar Quien comienza a mirar Buscas en tu interior Pero dices que no Hay nada ahí Aún Quien comienza a mirar Comienza a despertar Quien comienza a mirar Quien comienza a mirar Quien comienza a mirar Tiene algo del sol Tiene algo del sol Tiene algo del sol Quien comienza a mirar 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 Gracias por ver el video.